Les voy a decir los hierros que me dio por cálculo esta escalera. Una hermosa escalera de escalones quebrados. Los herreros ahora le están armando toda la baranda. Les agradecería que se suscriban por favor. Esto solo es un pantallazo como adelanto. Parece una cadena. Miren que hermosura de armado. Son eslabones vinculados unos a otros. Una obra de arte. Y todavía tengo más detalles para mostrarles. Esperen unos segundos. Vamos, suscríbanse. Va a ser la mejor inversión que van a hacer hoy. Observen que prolijidad. No se van a arrepentir con todo lo que van a tener en mi canal para poder ver sobre la construcción. Todos los secretos de las estructuras. Van a ver todo el estribaje que me dio por cálculo. Incluso algunas barras derechas también tiene. Ahí los tienen, bien detallados. Misión cumplida. Espero que les hayan servido. Los espero por más. Gracias. Gracias.